Batuca, batuca, calienta la movida, batuca ¿Qué vienes pues? Un baile nuevo, nuevo ¿Quieres aprender? ¡Nos vamos! ¿Vienes tú también? Salta en la pista y baila con nosotros ¡Batuca! ¡Batuca! Ahora delante no te quedas, desata lo que tienes Un movimiento, un, dos, tres Batuca y mueves las caderas, las manos y las piernas Batuca es todo aquí Batuca, el ritmo que te gusta, el movimiento justo Teniendo el ritmo, un, dos, tres Cultiva, moviendo las caderas, las manos y las piernas Y hacerlo con pasión Batuca, batuca, calienta la movida, batuca, batuca, calienta el corazón Así todos juntos bailamos la batuca, un baile tan lindo y fácil de bailar Batuca, batuca, calienta la movida, batuca, batuca, calienta el corazón Así todos juntos bailamos la batuca, un baile tan lindo, batuca mi pasión Batuca Batuca I just wanna talk to you my brothers, look at me And throw your worries out and far, out and far away So smile to your life, look towards happy days Did you got a sense and say okay? Batuca, batuca, calienta la movida Batuca, batuca, calienta il corazon Assido dos segundos bailamos la batuca Un baile tan lindo, batuca mi passion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ripetere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ripetere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ripetere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Adelante y luego en el salto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y repete ¿Qué vienes pues? Un baile nuevo, nuevo ¿Quieres aprender? ¡Nos vamos! ¿Vienes tú también? Salta en la pista y baila con nosotros ¡Batuka!